Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas por la pantalla Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, como lo habíamos realizado en dos ocasiones anteriormente, vamos a conocer una de las unidades académicas que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, concretamente la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, a través de la palabra de su decana Rosa Catana, que nos acompaña. Gracias Rosa por llegarte a los estudios. Por favor, gracias a ustedes. Rosa, ¿qué características tiene la Facultad de Ciencias Exactas, como habitualmente le recortamos el nombre en la universidad? Sí, le recortamos el nombre, pero la Facultad tiene la característica de que tiene todas las disciplinas que estudian la Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, a diferencia de otras universidades que tienen alguna organización diferente en sus facultades. En nuestra facultad se estudia Matemática, Física-Química, Biología, Microbiología, Computación, Geología, que son todas las disciplinas que integran estas Ciencias Exactas y las Naturales. Sin embargo, uno encuentra allí disciplinas diversas, no antagónicas, pero quizás que haya una distancia grande entre, por ejemplo, Biología y Matemática. Sí, puede ser porque una es de las exactas y otra de las naturales. Claro, claro. ¿Y cómo se conjugan institucionalmente? Y lo que pasa es que, bueno, son Ciencias que se relacionan en muchos de sus conocimientos, entonces creo que está correcto de que estén juntas. Digo, la Matemática, por ejemplo, es una Ciencia imprescindible como complemento en las demás disciplinas. Y además, por ejemplo, la Matemática toma elementos de la Biología, por ejemplo, de la Física o de la Química, para realizar sus análisis matemáticos. Profesora, la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, ¿qué cantidad de estudiantes tiene, de docentes? La Facultad tiene alrededor de dos mil estudiantes distribuidos en quince carreras. En nuestra Facultad se dictan licenciaturas, hay siete licenciaturas, que son las licenciaturas en Matemática, en Física, en Química, en Biología, en Computación, en Geología y Microbiología. Cinco profesorados, que son los cinco profesorados también que tienen la Ciencia Exacta y Naturales, en Computación, en Matemática, en Física, en Química y en Biología. Y tres tecnicaturas, técnico de laboratorio, analista químico y analista en Computación. Nuestras carreras no son carreras numerosas, eso sucede en todas las facultades de Ciencias Exactas y Naturales. Hace ya algunos años que empezó a ser una preocupación el hecho de que hay mucha demanda de profesionales en estas áreas y las matrículas nunca son elevadas. Desde el año 2008, tanto desde el gobierno nacional como desde las asociaciones de ciencias, se debatió esta problemática y por eso fue que el año 2008 se lo consideró el año de la enseñanza de las ciencias a nivel nacional. Y desde ahí se promocionó mucho el estudio de este tipo de carreras. Nuestras carreras son carreras que muchas veces a los jóvenes les tienen miedo, tenemos mala fama. ¿Por difíciles? Y por difíciles sí, creo que muchos piensan que son carreras difíciles, yo digo son accesibles como cualquier carrera, no creo que haya carreras que sean fáciles o que se puedan aprobar sin esfuerzo por parte del que estudia. Tampoco a veces se conoce demasiado la salida laboral, entonces no son carreras que, a diferencia de algunas carreras tradicionales o más profesionales, tengan muchos alumnos. Pero es una, dentro de todo, es una ventaja por el tipo de enseñanza que se puede impartir, mucho más personalizado. 2.000 alumnos distribuidos en 15 carreras hace que los cursos no sean numerosos. ¿Aproximadamente cuántos docentes? Aproximadamente 300 docentes efectivos y además nuestra facultad, otra de las fortalezas de nuestra facultad son los posgrados. Tenemos alrededor de 200 estudiantes de posgrados, tenemos tres doctorados, doctorado en química, doctorado en ciencias biológicas y en geología, dos maestrías, la maestría en matemática aplicada y la maestría en biotecnología. Y el año que viene se lanza una especialidad en didáctica de la matemática. Son nuestras carreras de posgrado, que es un aspecto también que se destaca por su fortaleza en la facultad. Volviendo a la población de la facultad, también cuentan con personal no docente, administrativos, ¿qué número aproximado es? Son alrededor de 50 no docentes, entre administrativos y personal técnico, también por las características de nuestras disciplinas, es imprescindible el personal técnico que se desempeña en laboratorios, ya sea laboratorios químicos, biológicos o de computación. Lo que implica una especificidad y una capacitación para ese personal. Los personales en general, la mayoría del personal técnico son profesionales que realizan tareas de apoyo utilizando sus conocimientos. Profesora, ya vamos a estar profundizando el tema de los posgrados y cuestiones relacionadas a extensión, vinculación con la sociedad, investigación por supuesto también, infraestructura. Ahora le invitamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Hacemos aquí el primer descanso de este nexos en diálogo con la profesora Rosa Catana, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya retornamos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con la profesora Rosa Catana, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra universidad, para interiorizarnos acerca de las actividades, de la oferta académica por supuesto, y de todo el andar institucional de esta unidad académica, una de las cinco que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. La profesora nos comentaba al comienzo, en el primer bloque, sobre esta característica de la matrícula baja, no solamente en esta facultad, sino en todas las facultades del país. ¿Ha habido hipótesis de por qué sucede esto? Antes hablábamos del rótulo de dificultoso de las carreras. ¿Y más que hipótesis, también posibles de accionar sobre cómo conseguir más matrícula? Bueno, se ha trabajado mucho, nosotros hemos trabajado mucho en la facultad, desde la facultad, pero también ha habido mucha movida a nivel nacional, desde lo mediático, por ejemplo, en estos últimos años ha habido divulgadores de ciencia, programas de divulgación científica, con importantes profesionales, como Paenza o Golombek y algunos otros, que eso le ha dado realmente un impulso y mayor conocimiento a la sociedad acerca de qué se tratan estas ciencias. Existe esa teoría de que son disciplinas muy difíciles y que después no tienen trabajo, y sin embargo, hay mucha demanda de estas profesiones. Claro. Más allá de, ahora que menciona el tema de la divulgación científica, más allá de la posibilidad de tener mayor matrícula a través de la actividad de la divulgación científica, ¿cuál es el valor para la sociedad en su conjunto? No, por supuesto, por supuesto que la divulgación científica no es con esa finalidad. Simplemente quise decir que se conoce un poco más a qué se refiere esta ciencia, no solo por quienes pueden aspirar a estudiar, sino por la población en general. Nosotros pensamos que la ciencia tiene que formar parte de la cultura, es decir, una cosa que uno sueña, que alguna vez, así como la gente habla de fútbol, de arte, de otras cosas, también pueda estar hablando de ciencia o entender mínimamente algunos conceptos. Yo creo que es un aspecto democratizante que puede permitirnos, como ciudadanos comunes, poder estar tomando decisiones más acertadas en distintos aspectos. hasta en el momento en que uno va a comprar algo, en el momento en que uno va a adherir a alguna práctica medicinal o hasta en el momento de elegir a nuestros gobernantes, digo, ¿no? Por eso pensamos que es importante estos espacios de divulgación y algunos que son tan reconocidos como los que mencionábamos recién. Nosotros, desde nuestra gestión, hemos trabajado mucho en el tema de divulgación científica. Por supuesto que, bueno, no llegamos... Claro. Pero, bueno, son formas de trabajar que nos parece que hay que seguir profundizándolas. Profesora, estas actividades de divulgación se pueden caractular dentro del trabajo de extensión que realiza la facultad. Sí, 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 claro. ¿Qué otras características tiene la extensión dentro de la Facultad de Ciencias Exactas? Bueno, hay muchas actividades de extensión diferentes, de extensión o de vinculación con el medio, ¿no? Ya sea ligado a empresas, ligado a instituciones y organismos públicos o privados. Y nosotros, desde estos últimos años de nuestra gestión, lo que hemos trabajado mucho es la vinculación con otros niveles del sistema educativo y con el otro subsistema de educación superior. Lo que hemos impulsado y trabajado desde la conducción, digo, porque por ahí algunos otros vínculos se generan más desde los docentes e investigadores que lo que se propicie desde la conducción. ¿Y qué es lo que se busca con este vínculo con otras instituciones educativas? Primero articular, articular formas de enseñanza, articular contenidos y también sentirnos más parte de lo que es el sistema educativo. Yo creo que a veces desde las universidades nos mostramos o nos ven como que somos algo separado, esa idea de la educación superior, que a veces nosotros mismos usamos esa terminología y no nos hace sentirnos parte de un sistema que lo que tiene son escalones, ¿no? Digo, hemos trabajado mucho, es un tema en el que siempre se viene trabajando mucho en la facultad y creo que hemos tenido algunos logros importantes, como es implementar el profesorado en matemática en la localidad de Jovita a través de estos sistemas de expansión de la educación superior. Por ejemplo, algunas carreras de posgrado, como la que te decía recién, la especialidad en didáctica de la matemática que se va a empezar a editar el año próximo, también orientado a trabajar con los docentes de la escuela media, también está ya aprobada por el Consejo Superior incluso una diplomatura en enseñanza de las ciencias experimentales, son formas de articular. También tenemos desde hace muchos años un sistema de pasantías con estudiantes de la escuela media alrededor de cien estudiantes de la escuela media realizan pasantías en nuestra facultad y una serie de otras actividades de menor envergadura. Profesora, pasando al tema investigación dentro de la facultad, a lo mejor un prejuicio o un estereotipo dentro de la universidad es lo que asocia la investigación en exactas con el trabajo en laboratorio, con el tubo de ensayo, con el guardapolo blanco, ¿es tan así? Sí, y es bastante así. En nuestra facultad hay un número, además de los docentes, los docentes, los estudiantes que hablábamos recién, otros miembros de la facultad o que transitan la facultad son los becarios investigadores de CONICET y de otros organismos externos. Nosotros en la facultad hay 176 becarios, la mayoría de ellos haciendo sus doctorados y algunos serán postdoctorales y 149 investigadores de CONICET, todos ellos trabajando con lugar de trabajo en los distintos departamentos de la facultad. Es un número importante y hay alrededor de 50 proyectos de investigación y alrededor de 20 programas de investigación. Los programas involucran varios proyectos que se desarrollan en la facultad. Es una cuestión, creo que es una traición y esto sucede en toda la facultad de ciencia exacta, que la investigación es una actividad que se hace con mucha intensidad. Profesora, le invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya retornamos con este diálogo sobre la facultad. Hacemos aquí el último descanso en este nexos y continuamos con el diálogo con Rosa Catana, decana de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos en diálogo con la profesora Rosa Catana, decana de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora como decana, como institución en realidad, como facultad, poseen relación con otras facultades de ciencias exactas. Anteriormente nos comentaba de este diagnóstico de la baja matrícula y de las acciones en conjunto, que se nuclean en un consejo. ¿De qué se trata esto que abreviamos como CUSEN? Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales. Sí, conformado por la mayoría de las facultades de ciencias exactas y naturales del país. Esta facultad ha participado desde sus inicios, fue una de las facultades fundadoras de este consejo. En el consejo se discute, se analiza la situación de las ciencias exactas en el país, se articulan acciones, se generan proyectos que luego se presentan a la Secretaría de Política Universitaria o Ministerio de Ciencia y Técnica, donde corresponda según la temática. Y bueno, como te decía, esta facultad tenía un rol muy protagónico. Se fundó hace más de 15 años, cuando estaba el profesor Añeri como decano de la facultad y fue uno de los que participó ahí. Después la doctora Gladys Mori también ha sido vicepresidenta durante años a años y también yo he sido vicepresidenta hasta hace unos pocos meses. Así que sí, una actividad fuerte, importante, muchos proyectos que se han llevado a cabo a nivel nacional surgieron de las discusiones y consensos llegados en este consejo. ¿Cuál es la necesidad social, si es que existe, a resolver o que puede colaborar en su resolución las ciencias exactas, físicos, químicos y naturales? ¿Y como facultad se puede hacer un aporte a eso? ¿O como se dice a lo mejor demasiado amplio? ¿Cómo se puede colaborar desde estas disciplinas al desarrollo nacional? Yo creo que es importante y que no es tan simple responderte la pregunta por la cantidad y variedad de disciplinas, pero cada una de ellas tiene sus requerimientos a nivel nacional. Si hablamos, por ejemplo, de la física, todo el desarrollo satelital, del ARSAT y todo esto no se hubiese llevado a cabo sin los físicos. O el tema de la megaminería, de la minería que está también tan en debate. Necesitamos nuestros geólogos y así con cada uno de ellos. Algunas de nuestras disciplinas están un poco más ligadas con la salud. Por ejemplo, algunas subdisciplinas dentro de la microbiología o de las ciencias exactas o de las ciencias biológicas. Pero creo que cada disciplina hace su aporte, ya sea individualmente o en proyectos interdisciplinarios. Y después el otro aspecto importante es el aspecto del aporte que hacemos a la educación media con la formación de nuestros profesores. Esa es una problemática que también en el CUSEN se ha discutido mucho, que también en esta universidad la hemos discutido mucho y la hemos tratado de hacer visible, que es la falta de profesores de las distintas disciplinas en la escuela media, en particular de las disciplinas que se dictan en nuestra facultad. Claro. En lo que refiere a graduados, ¿cómo es la relación con los mismos? ¿Qué demandan los graduados a la facultad, de la propia facultad, por supuesto? Sí. Bueno, a través de todo lo que es posgrado tenemos una relación bastante intensa, pero también tenemos un área de graduado que depende de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, que es el área donde se vincula permanentemente con los graduados, donde se receptan algunas inquietudes relacionadas sobre todo a formación, relacionadas a salida laboral y también es un ámbito donde desde los empleadores a veces se dirigen para que difundamos algunos pedidos de empleos. Hay una relación muy fluida, bastante fluida con nuestros graduados. O al menos disponible. Claro. Las puertas abiertas, digamos, a los graduados. Profesora, retomando algo que mencionaba en el segundo bloque acerca de la posibilidad de poder cursar la carrera en la localidad de Jovita, hablando del profesorado de matemáticas. Si bien ha sido reciente, tiene dos años, si no me equivoco. Están cursando tercer año. Tercer año. ¿Cuál es la evaluación que están realizando en este poco tiempo? La evaluación es muy positiva, o sea, lo vemos como muy positivo. También ese proyecto surgió de una necesidad que nos planteaba el Ministerio de Educación de la provincia de que no conseguían profesores para dar clases de matemática en las escuelas del sur de Córdoba. Recuerdo que los profesorados se dictan en las universidades y también se dictan en los institutos de formación docente. El profesorado en matemática, si bien está en las tres universidades de la provincia de Córdoba y hay institutos de formación docente donde también se forman en matemática, como es una de las disciplinas que tienen muchas horas en la escuela, son insuficientes la cantidad de docentes. Entonces, ese fue uno de los motivos que nos impulsó a pensar en alguna forma de mejorar la cantidad de docentes que proveemos en la escuela media. Y bueno, esto se generó con un programa de la Secretaría de Política Universitaria, que son los centros regionales de educación superior, pero con un convenio firmado entre la universidad, la Secretaría de Política Universitaria, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y el municipio. Y bueno, estuvieron hace unos pocos días los estudiantes que están estudiando allá el profesorado, muy contentos porque además es un programa inclusivo. Toda la gente que está estudiando allá no podría haber estudiado de otra manera. Así que además de estar pensando que hacemos un aporte a la sociedad generando profesores de matemática para una zona donde no se consigue quien vaya a dar clase, el programa incluye a personas que por distintas cuestiones de vida no podrían haberse trasladado a esta universidad o a cualquier otra para estudiar. Por ahí rompe los esquemas esto de la propia universidad, digo, de tener un brazo, una carrera en otro lugar. Sí, sí, sí. Tiene sus cosas porque, bueno, estamos aprendiendo también. Claro, por supuesto. La experiencia para nosotros es nueva, pero la verdad que es muy, muy exitosa hasta ahora. Profesora, muchísimas gracias por llegárselo a usted en Río TV. Así llegamos al final de este nexo con la profesora Rosa Catana, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Química y Naturales. Antes del final los invitamos a que continúen con la programación de Unirrio TV, recordando las producciones propias, todas las mañanas a las 11 horas, pantalla libre, y a las 19 y 30 al noticiero universitario Universidad de Informa. Muchas gracias.